Esta gran familia de la Saravena incluyente, su Saravena, con su señor alcalde Yesil Lozano Fernández, saluda a todos los campesinos, gente que entrega sus días a trabajar la tierra, a hacer de nuestra Saravena más productiva, lo que querían nuestros colonos. Eso es la misión que tenemos nosotros ahora, celebrar su día. Este 25 de junio queremos estar acá con ustedes, en el Complejo Deportivo Simón Bolívar. Queremos que nos acompañen, tenemos buenas actividades para ustedes, celebrarles un día especial. Gracias, felicitaciones en su día. Muchas gracias al señor alcalde y a su equipo de trabajo por tenernos en cuenta el Día del Campesino. Gracias.